Cuando vamos a adquirir un piano digital, no solamente podemos pensar en merengue. También tenemos que pensar en que muchas veces en nuestras congregaciones tocamos WordChip. Tenemos que buscar un teclado que supla a más necesidades, porque de nada sirve un teclado duro para merengue, pero en WordChip se escucha como un juguete. Espero que me entiendas. Hoy quiero mostrarte 5 teclados de alta gama para WordChip. Número 1. North Stage 3. Hay una razón por la que ves los icónicos teclados insignia rojos de Norte en tantas plataformas de adoración en todo el mundo. Para poner algunos ejemplos, la agrupación Marac. En el corazón del Stage 3.88 se encuentra el teclado de 88 notas con acción de martillo completamente ponderado, y será difícil encontrar una sensación más receptiva y auténtica con sonidos prístinos. Agregue a eso un sintetizador galardonado con reproducción de muestra, un órgano increíble, capacidades MIDI y una gama completa de efectos y controles, y tendrá al alcance de su mano lo que muchos consideran el mejor teclado en una clase propia. Si bien la interfaz puede parecer desalentadora para los principiantes, además de una sólida comunidad de usuarios y una gran cantidad de tutoriales en línea que cubren cada faceta en detalle, Norte también ofrece una amplia gama de modelos reducidos que son instrumentos de calidad por derecho propio. Independientemente de lo que quieras hacer con un teclado, es probable que lo consigas con el Stage 3.88 de Norte. Número 2 Cork SV-2 SP-88 IKI El Piano Stage Vintage SV-2 SP de 88 teclas incluye una amplia gama de opciones de sonido en un chasis retromoderno distintivo que cuenta con un teclado de acción de martillo contrapesado y un sistema de parlantes estéreo incorporado. La interfaz engañosamente simple no intimidará a los más nuevos, pero aún así permite una inmersión profunda para personalizar los sonidos y los programas. Las opciones de efectos incluyen un tubo de vacío real para mayor calidez y gruñido cuando lo necesite, transposición y la capacidad de mezclar artefactos como liberación de martillo y mecanismo de clic en pianos eléctricos y acústicos muestreados, órganos, cuerdas y sonidos de instrumentos orquestales. Todo combinado juntos para hacer del Cork SV-2 SP una consideración primordial. Aunque personalmente no tenía conocimiento de la existencia de ese piano digital, te puedo asegurar que si la página de Sweetwater lo incluyen es porque no te decepcionaras. Hay veces que solo pensamos en teclados que vemos con mucha frecuencia, pero muchas veces es bueno darle la oportunidad a nuevos pianos digitales. Número 3 Roland RD-2000 El piano de escenario de 88 teclas RD-2000 de Roland proporciona una amplia colección de sonidos y efectos acústicos y de sintetizador con una gran biblioteca y funcionalidad ampliable. Las teclas de madera y moldeadas y el teclado de acción de martillo ofrecen una sensación claramente youbevel con una respuesta natural y un cestán auténtico. Si bien este piano digital está diseñado para presentaciones en el escenario, la interfaz incluye estación de trabajo MIDI y capacidad de sintetizador de software y controles TAU convenientes, lo que convierte al RD-2000 en un fuerte competidor. Si le gusta el RD-2000 pero desea capacidades de estación de trabajo aún más potentes, consulte el Fatum 8 de Roland. Número 4 Estudiologic Noma X Piano GT Este piano combina una amplia selección de sonidos realistas de piano acústico y eléctrico con teclas contrapesadas especiales fatal para una experiencia de tocar el piano satisfactoria y receptiva. Además de una interfaz fácil de navegar, efectos integrados, capacidad MIDI y colección de sonido, el Noma X incorpora un conveniente mezclador de cuatro canales para micrófonos u otros instrumentos durante la presentación en vivo. Si bien este es el piano digital más económico de esta lista, su combinación de características, facilidad de ejecución y sonidos hacen del Noma X un excelente piano digital para presentaciones en vivo. Número 5 Yamaha CP88 El piano CP88 de Yamaha está diseñado para el músico moderno con tonos nítidos y brillantes que atraviesan una mezcla o un arreglo denso, incluido el parche imperial 290 inspirado en el icónico piano de cola acústico Bosendorfer. Las teclas de martillo graduado de madera natural, NWGH, brindan ponderación y respuesta, y las cubiertas sintéticas absorben la humedad y brindan un agarre táctil cuando se toca en vivo. Una sensación precisa de peso medio ayuda cuando se tocan sonidos de órgano y sintetizador. Los sonidos de la biblioteca, el generador de tonos y los efectos cambian sin problemas para fluir de un parche a otro además del control MIDI. Para un piano digital con capacidad de sintetizador, considere el CP88. Ahí están los 5 mejores pianos digitales de alta gama. Si te gustó este tipo de contenido por favor dale like y déjanos saber tu opinión y cuál fue tu piano digital favorito.